La parálisis facial se puede presentar a cualquier edad, y tanto en hombres como en mujeres. Quienes padecen esta enfermedad experimentan caída del párpado y de la comisura de la boca, lagrimeo excesivo del ojo y sequedad de la boca. Existen factores predisponentes que aumentan las probabilidades de padecer una parálisis facial, pues se ha observado con mayor frecuencia en personas diabéticas o hipertensas, durante el embarazo o al sufrir infecciones en las vías respiratorias altas. También se han reportado casos de parálisis asociadas a problemas inflamatorios en el oído o cuando hay caries dental, o relacionadas con la disminución de las defensas inmunológicas del organismo, durante estados de estrés severo o en cambios repentinos de la temperatura ambiental. Por fortuna, con un oportuno y adecuado tratamiento de rehabilitación y seguimiento médico, la recuperación en la mayoría de estos casos suele ser rápida y sin secuelas, informó Rafael Dominguez Cordero, especialista en medicina física y rehabilitación del Instituto Mexicano del Seguro Social en Yucatán. La parálisis involucra la pérdida facial o total del movimiento de uno de los lados de la cara debido a la afectación del nervio facial. En Yucatán, el área de medicina física y rehabilitación del IMSS durante el presente año ha otorgado tratamiento a 25 casos de este padecimiento. Más de un 95% de los pacientes que acuden al instituto y son constantes con su tratamiento de fisiatría rehabilitación alcanzan una recuperación completa y sin secuelas. Con imágenes de Francisco Baez Salin y Hernández, Notivision.